Música ¿Cómo está? ¿Qué vas a hacer, mami? ¿Qué? Comprémoslo. Me vas a dar de pico de aquí. Me da un poco de... ¿cómo que es el pecado? ¡Eso es un pasto! ¡Uhh! A ver, pruébalo. ¡Está bien! ¡Caliente! El momento de la verdad. Está caliente, pero está buenísimo. ¿Sí? ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Genial! Hemos llegado, señores. Con cara de que... con cara de molestia porque se suponía que teníamos que llegar más temprano. A las 10 de la mañana. Y son las 12. Corran. Corramos. Corran. 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 Open. Open, open. No hay nadie. ¡Ay! ¡Solo! ¡Ay, está enorme! ¡Hola! ¡Hola! Que hace ratito cuando veníamos mis papás y yo ahorita, entraba el airecito ahí, pero no sé si ya se quitó o sigue igual. Sí, o sea, vamos a ver si es posible poder volar el papalote o si no nos vamos a poner a jugar. Nos vamos a poner a jugar fútbol. ¡Fucho! ¿Te gusta el fútbol? Sí. Me encanta el fútbol. ¡Veanme ya! Y a lo mejor en la noche hay pachanga. Vamos a hacer una... Hay una fiesta y hoy es el cumpleaños de mi mamá que cumple... ¿Qué son los cumpleaños mamá? Treinta y seis. Mmm... Sigamos con el tour a ver si al nato les podemos grabar algo. ¡Adiós! ¡Hola! Bueno, ahora, ahorita estamos aquí en el cumpleaños de mi mamá. Vamos a chismar en el baño porque nadie sabe cómo es un baño aquí en una hacienda. Y se van a trabajar. No digas que estoy grabando, eh. No más. ¿No hay nadie en el baño mamá? Sí. Ah. Había gente entonces. No, no se puede. Por respeto a la gente, ¿verdad? Pero si no habría gente hubiera grabado los baños. Espero que no haya. He salido. Los baños. ¿Esto es la hacienda? Todo. Esto es la hacienda. Todo. Por ahí hay un papá. Hasta allá. ¿Qué? No lo encuentro. Ah, ya lo vi. T겠습니다. Vamos. With Dr. DAVIDVILLE. Bueno, la pachanga ya empezó, todas estamos listas y el único que está durmiendo acomodamente es él. O sea que nos vamos a divertir sin él. No sé, por alguna razón se ve morado. Que uno toca el cielo mientras se está pecando. No nos importa si tenemos dueño. ¿Por qué será? Ahora dile al público por favor dónde estamos. Estamos en un bañal. Una mujer con su nombre. Yo tampoco como se llama, pero después de la pachanga de anoche ya no pude grabar nada porque la verdad terminé muy cansada. Pero ya llegamos aquí a... No sé qué valerio es la verdad, pero evitaremos que vamos a censurar esto. Ay amigos, ya no les pude grabar nada. Estoy aquí después de haber estado un buen rato en el agua. Acabo de comer y tengo mucho sueño. La verdad es que me siento mal porque... Que no sé, desde el sábado me siento más, tengo la nariz congestionada en la cabeza. Entonces nos vamos de regreso, todo el mismo se va a bañar. Yo ya me bañé. Todo el mismo se va a bañar para ya irnos a casa. ¿Madre? Mi mamá se acaba de pegar en el nervio. A ver cómo tenía su mano. La nariz congestionada en la cabeza. La nariz congestionada en la cabeza. ¡No se va a bailar! ¡No se va a bailar!